bueno dios les bendiga a todos un saludo muy especial en este día bueno como siempre vamos a traer nuevamente un vídeo tutorial para todos ustedes esta vez vamos a hacer una canción vamos a convertir una canción de adoración en una canción rápida es decir para tocarla en forma de alabanza y cómo podemos reformar estas canciones suaves en canciones ya dimos digamos con un ritmo funk o un ritmo disco que lo podemos tocar en el piano con acordes avanzados y podemos meterle mucha armonía y reharmonizaciones las que nosotros podamos y querramos hacerle cierto entonces vamos a explicar en este tutorial la canción de digno de gloria en un estilo funk un estilo que es lo podemos tocar también en discos y lo podemos hacer con acordes avanzados como vamos a hacer estas notas vamos a utilizar mucho los acordes más siete los acordes suspendidos como él como este de la sostenido a 9 los menores no con novena como en este caso los fallas igual que los agregados y también vamos a utilizar un acorde este sería el acorde sería así un sol sostenido aumentado o auge si es que es la palabra correcta au auge este acorde lo vamos a utilizar también en esta canción de digno de gloria y vamos a mirar y otra serie pues también de séptimas menores también y los más 7 los disminuidos también como es decir menor disminuido séptima y mayor un la menor 9 en esta en esta manera el hacer la ha sostenido la sostenido a 9 de esta mañana fama siete re menor 7 y si agregamos por decir este fama 7 y hacemos s un bajo en re estamos haciendo un re menor 9 para que lo tengan en cuenta listo entonces todos estos acordes los podemos mirar avanzados y para meter esta canción ahorita vamos con el ritmo podemos hacer el ritmo para que suene un poco rápido en esta canción de digno de gloria entonces vamos a empezarlos digno de gloria de alabanza levantemos nuestras manos ya lo veremos al señor digno de gloria aquí vamos a utilizar estos bajos para que nos ayuden mucho en esta parte digno de gloria que vamos a hacer este disminuido 7 mayor de alabanza la menor 9 la ha sostenido a 9 doma 7 levantemos fama 7 tenemos nuestras manos re menor 9 y adoremos a 9 al señor sol sus 4 para ser sol y en la parte del coro porque grande sean los mismos acordes vamos a hacer en toda la canción con junto con el coro si nuevamente porque grande vamos a jugar mucho con los bajos para poder hacer las notas avanzadas y los acordes para que nos vamos a jugar mucho con los bajos para poder hacer las notas avanzadas y los acordes para que nos vamos a jugar con los bajos para poder hacer las notas avanzadas y los bajos para poder hacer las notas para que se puedan formar si bien nuevamente porque grande maravillas haces tú no hay otro como tú no lo hay no hay nadie como tú porque grande lleno de gloria y alabanza levantemos nuestras manos y adoremos al Señor Hacemos el Si menor disminuido, perdón, 7 Mi mayor normal La menor O sea, es un Do más 7 pero con el bajo en La Y hacemos un La menor 9 Y hacemos Hacemos Para hacer el acorde Aquí La sostenido, mayor Y si le agregamos el Do va a ser un Ad 9 Nuevamente Do más 7 con Fa más 7 Re menor 9 Fa A9 Sol suspendido 4 Para hacer el Sol mayor Otra vez, vamos a explicarlo Digno de gloria Parará De alabanza Levantemos nuestras manos Y adoremos al Señor Él es digno de gloria De alabanza Levantemos nuestras manos Y adoremos al Señor Y adoremos al Señor Porque grande es Maravillas haces tú No hay otro como tú No lo ha No hay nadie como tú Porque grande es Maravillas haces tú No hay otro como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Aquí vamos a hacer el Sol sostenido No hay nadie como tú Aquí vamos a terminar en un Fa menor A9 De esta manera Y vamos a terminar en un acorde de Do más 7 Con el Do Entonces, estas son canciones que obviamente se pueden reformar Y se van a escuchar mucho más Más buenas O digamos así elegantes Y bueno, esto va muy acompañado con el bajo y la batería Que nos hagan un buen ritmo Para poder nosotros adornar Adornar bien En todos estos acordes avanzados Y que la canción quede sonando perfecta Bueno, yo sé que hay que practicar bastante Hace poco la escuché Y bueno, me di la tarea de buscar bien Cómo estaban haciendo los acordes y los pasos Las notas que lleva Y bueno, la traté de sacar Y me gustó esta versión así En estilo de alabanza En un ritmo más rápido Y la verdad que Me gustó, me gustó bastante Para también enseñarla a todos ustedes Y que también la pongan en práctica Allí en su piano Y bueno, la enseñen también así en la iglesia Espero que les guste Que la practiquen bastante Voy a otra vez a dejarla aquí Al final para que detallen bien Cómo la podemos tocar Y digno de gloria De alabanza Levantemos nuestras manos Y adoramos al Señor El digno de gloria Y de alabanza Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos Y adoremos al Señor El digno de gloria No hay nadie como tú 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 Gracias.